Música Estamos inaugurando la Biblioteca Nómade, que es un proyecto del Plan Fomento Lector. Lo que busca, por un lado, es llevar el libro a lugares donde no ha llegado, también exhibir el material que el Consejo de la Cultura ha guardado durante años, material que también se puede consultar en la página web del Consejo de la Cultura, y, por otro lado, exhibir o profundizar en nuestro Plan de Fomento Lector, que este año 2013 ya comenzará a funcionar. Bueno, el día de hoy, que es el Día del Libro, me parece muy interesante que se expongan este tipo de propuestas, sobre todo en la ciudad, que nos puedan sorprender a nosotros los peatones, de repente pasar un poco de hora, poder ver un libro, un regalo también, que haya gente leyendo poesía, me parece que es muy especial, sobre todo para este día, para todo el mes del libro, disfrutar un poco de la lectura. Música 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 Música